No, 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 no te vayas, no te vayas, hey, hey. No tengo nada que hablar contigo, Paulino. Claro que tenemos que hablar, tenemos que hablar de lo nuestro, de lo mucho que nos queremos, de todo lo que nos pasa... Entiende que tú y yo no podemos estar juntos. Vanessa, ahora el joven Alberto está con Marina, tenemos el camino libre. Pues yo no te amo, si lo entiendes. Pues me has demostrado tu amor en cada beso, en cada abrazo que nos hemos dado juntos, que hemos temblado de pasión, esto que sentimos es verdad. No, yo no te amo, te utilizo para pasar el rato, para olvidar a Alberto, pero yo no me puedo rebajar, andar con alguien como tú. Eres un muerto de hambre. No sabes que en otro momento te hubiera callado la boca a besos, pero... pero ahora sí me has lastimado. Me has lastimado, Vanessa. Gracias. 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 Voy a casa de Marina, le avisas a mi papá. ¿Qué tienes? Me encontré con Vanessa. Ella no quiere nada conmigo. Me dijo que... me dijo que no le interesó para nada, que soy un poco hombre, que solo quiso pasar el rato conmigo, que solo jugó conmigo. Ay, no. A ver si así... ¡No, Yola, ya! ¡Esto se acabó! La voy a sacar de mi vida y no la voy a volver a buscar nunca! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Paulino, Paulino. Vanessa, ¿Paulino se ha vuelto a hacer cara a ti? No. Mucho menos después de cómo lo traté. Hazme caso. Ponle una hasta aquí a tu mamá. Busca la felicidad con ese muchacho. Ay, angustias. Es que Lino no tiene nada que ofrecerme. Mi mamá tiene razón. Ay, esos padres que imponen esos prejuicios, no. Si supieran cómo afectan a sus hijos. ¿Lo dices por Alberto? Ay, ¿tú crees que las cosas con él y Marina no están bien? Lo digo por ti, por Paulino, por Alberto y Marina. Es que podrían ser tan felices si las cosas fueran diferentes. Bueno, te dejo pensar lo que te acabo de decir. Desayuna. ¿Has visto a Alberto? ¿Se le perdió algo por aquí? ¿Que sí has visto a Alberto? Alberto. Alberto. ¿No? No lo he visto. Es que como salió temprano pensé que había salido a cabalgar. Ah, pues no creo, señorita, porque este es su caballo. No creo que haya ido a montar. Qué raro. Sí, muy raro, ¿no? ¿Se le ofrece algo más? Miguel. Échame la mano, ¿no? Que voy a acabar con él. Porfa. Permiso. Lino, te estaba buscando Erasmo, que cuánto fertilizante le pone a tu sembrado. Ah, pues voy para allá. No se te olvide tu cita con Tere. ¿Tere? Ah, una amiga mía que anda derrapando por mi hermano desde hace siglos y por fin ya se decidió hacerle caso. En una de esas hasta se nos casa. Ay, el amor. Lizy, Tere. Tere, a ver si se nos casa con Tere. Te presumiría que a mi lado si no fuera secreto. Y si ignoramos lo que opinan de los dos. ¿Se puede? Pásale, pásale. Permiso. Mira, aquí está todo lo que me encargaste. ¿Eh? Ay, es un montón. Ya no voy a necesitar tanto como ya se van las visitas hoy. ¿Cómo que se van las visitas hoy? Pues sí. La doña Susana y su hija Vanessa pues que se retachan hoy para la capital con el joven. Pues es que tú tienes que saber qué diablos hace el joven Alberto con Vanessa allá en la capital. ¿Que no andaba con Marina o qué? Claro que siguen juntos. El joven Alberto nada más fue a ver unas cosas a la capital y seguro la cacatúo y la sangrona esa se le pegaron. Aparte, ¿a ti qué? ¿Qué no se supone que te la ibas a sacar de la cabeza? Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pues a mí me parece una gran noticia. de la cabeza a ella por encima su todo esto que no esté cuidada la idea de la vida. sea, elела el la miel para poder casarlo a la madre y también. además es que no se supone que había algo en contra, no se supone que en la pierna. en contra en contra. Pues no dijo que sí que hay coronas, Pero loaddvagán en contra así, él está reunido por el occ hattele de JESALL. Ya la parte at prett Adiós, Pablo. Adiós, Vanessa. Adiós. Adiós. ¿Era tú qué o qué? ¿Qué de qué? ¿Con qué? ¿Qué haces o qué? Estoy buscando la pulsera de perlas de la señora esta, Susana. ¿No se fueron a la capital? Que siempre no, compa. Allá andan, en la casa grande. ¿A la señorita Vanessa también? Ajá. De hecho, Orte me dijo que la señora Susana está muy agobiada por la pulsera y que no se van a ir de aquí hasta que la encontremos. Muy bien. ¿Qué hubo? Yo le explico, de verdad. Están medio locas. Muchas gracias. Voy a ver si ya se despertó su mami y a ver si quiere desayunar con usted de una vez. Sí, gracias. Buen día, Lino. ¿Qué lo hacía en la capital, señorita? Si me quedé fue porque me obligaron, así que no te hagas ideas. No se preocupe, no me hago ideas. La verdad es que no me interesa si se va o si se queda. Le puedo avisar a su mamá que ya buscamos la dichosa pulsera y no aparece, fíjese. Permiso. ¿Sabe por qué mi hijo se enamoró? Así que quién sabe cuánto tiempo más vamos a tener a la sangrona y a su mamá aquí en la añoranza. Pues por lo menos hasta que aparezca la dichosa pulsera esa, ¿no? Aguas, Lino. Quedaste en olvidarte de ella. No porque la tengas cerca, vayas a ir a buscarla. No creo que no, hombre. Si quieres, preséntame a tu amiga Teresita. Una cita, pues, vamos. ¿Va? Sí. Vá, vá, vá.